Bueno, queríamos abordar este caso. Edith Domínguez, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un caso de negligencia médica en el Instituto Mexicano de Seguro Social en Irapuato. Provocan la muerte de una mujer y su bebé. La tardanza en atender un parto. La familia obviamente está indignada absolutamente. Edith, compártenos la información, por favor. Gracias. Pues así es, señor Noé Sánchez, que es tío de la hoy fallecida María Reina y la bebé, a quien le llamarían Valentina, pues nos platicaba de esta negligencia médica por parte del personal de tococirugía en el Instituto Mexicano de Seguro Social, que está ubicado en la avenida Reforma, en la zona de hospitales en el municipio de Irapuato. Nos comentó Noé que María ya había cumplido el 9 de agosto los nueve meses y pues estaban en días de que naciera la bebé. Sin embargo, el viernes que comienza a tener ya labor de parto es trasladada por los niños familiares al área de tococirugía en el Seguro Social, donde pues ingresa la mujer. Sin embargo, cuando van pasando las horas, pues no hay respuesta. Los familiares cuestionan hacia el personal del Seguro Social que estaba en Ventanilla en esta área. Sin embargo, pues no había respuesta. Y después de varios intentos, pues les comentan que ya estaba lista, que estaba lista para dar la luz y que estaba siendo atendida, que estarían esperando la llegada del personal médico para meter la cirugía porque tendría que ser cesárea y que ella sería la tercera persona que se le practicaría una cesárea por el que el bebé venía muy grande. Sin embargo, de acuerdo a lo que nos comenta Noé Sánchez, que es el tío, pues al pasar las horas de ese viernes hasta la madrugada, una, dos, hasta las cuatro de la mañana del sábado y no tener alguna respuesta, pues ya preocupados, los mismos familiares ingresan a la fuerza al área de tococirugía porque el mismo personal médico no les informaba qué es lo que estaba pasando, por qué la tardanza y cuando logran ingresar alrededor de las siete de la mañana, pues un médico que no recuerda el nombre, pues les comentaba que su hija estaba bien, que era normal esa situación. Sin embargo, la mamá de María logra ingresar al área de tococirugía y pues a su hija le vio el mal estado, con alta temperatura, la María en ese momento gritaba de dolor, de acuerdo a lo que nos comentan los familiares, y pues le pedían que ya sacaran a la bebé porque ya tenía horas que la bebé ya no se movía y que ya sentía que ya estaba muerta. Esto lo que origina es que saquen a la mamá del seguro social por parte del personal del seguro y la lleven al hospital privado de Santa Teresa aquí en la zona centro para hacerle una, ¿cómo se llama?, un ultrasonido para revisar a la bebé. Cuando llegan aquí al hospital privado, dura media hora, le hacen el ultrasonido y pues el ultrasonido refleja que efectivamente la bebé ya había fallecido, que no había movimiento fetal, que no, pues tampoco, pues sí que ya había fallecido la bebé. ¿Y la mamá cómo se encontraba en ese momento? Pues de hecho, Noé Sánchez, que es el que nos regala la entrevista, nos comenta que ellos la vieron muy mal y que por eso fue que empezaban a proseguir, a exigir que se atendieran a su familiar. Inclusive él nos comenta que ya al estar acá en el hospital privado, lo hacían, lo querían hacer, firmar a la fuerza el documento que estaba entregando el hospital privado, sin embargo no lo dejaban leer y eso ocasionó que se volvieran a enfrentar otra vez. Al final ya cuando tienen los documentos, pues efectivamente ya ven que la bebé ya había muerto. Ante eso lo que hace el tío acude con la mamá y ya a la mamá de la bebé pues ya la trasladan otra vez de regreso al hospital. En ese lapso es que Noé y la mamá de la hoy fallecida de María, pues se presentan ante la agencia del Ministerio Público, en la agencia número 8 de Guardia, a presentar una denuncia penal contra quien resulte responsable por la muerte ya del bebé. Sin embargo, en ese traslado en el que hace de la agencia hacia regresar al Seguro Social, pues a otros familiares les informan que la mujer efectivamente estaba muy mal, inclusive comentan que tenía diabetes. La mujer cuando en todo ese proceso que han estado en las visitas y revisiones médicas en el Seguro y de todos los análisis que les hacen, pues nunca le detectaron esa tal enfermedad. ¿Diabetes? Hay diabetes y cuando va llegando la mamá junto con el tío, pues les van informando que la mujer ya había fallecido, que había tenido dos caros cardíacos, uno lograron reanimarlo y el segundo ya no pudieron hacer nada. Y aquí el tema central es por qué en el Seguro Social no tomaron las previsiones indicadas, si sabían que el bebé estaba muerto, si no sabían, pues que es negligencia también, ¿no? Así es, de hecho nosotros tratamos de buscar, bueno, buscamos el día de ayer a la delegación del Seguro Social y sin embargo la primera respuesta que nosotros obtuvimos es que no iba a haber ninguna postura al respecto porque ya estaba la denuncia y pues que tendrían, iban a esperar hasta que terminara la investigación para pronunciarse al respecto. Sin embargo, pues ya el día de hoy mandan un pequeño comunicado donde informan que el personal, no explican quién es, pero solamente informan que el personal que estaba en esa área, pues fue separado del cargo. O sea, ¿aceptan que hay una responsabilidad de su personal, el IMSS? Sí, inclusive aceptan que hay una responsabilidad porque dicen que la delegación pues estaría brindando todo el apoyo a la familia y que además estarían tomando medidas para garantizar que casos como esta, pues no se repitan. Bueno, pero qué barbaridad. ¿Hay algún médico involucrado? ¿Es personal de bajo nivel? De acuerdo a lo que nos comentaba la familia, es que lo que les dijeron es que estaban esperando desde que ingresa María al Seguro, es que estaban esperando pues que llegaran los anestesistas, que llegara el médico de guardia para que determinara qué es lo que en cuanto se realizarían las cesáreas a las tres personas. Y no sabemos si realmente sí llegó el personal, si no había personal para atenderla. Hay un director de la clínica, me imagino, Edith, también. Sí, sí, hay un director, hay un subdirector, hay un encargado de guardia. Nadie de ellos. Por las noches, nadie de ellos, de acuerdo a lo que nos comentaba la familia, pues inclusive estuvieron insistentes para que alguien les respondiera. Sin embargo, lo único que tuvieron es que cerraron las puertas y no salieron el personal. O sea, les estaban además ocultando información, estaban ocultando lo delicada que estaba su familiar, ¿no? Sí, es lo que se presume. Inclusive nos comentan los mismos familiares que después de ya presentar la denuncia del Ministerio Público llega personal de policías ministeriales pues para ver cuál era la condición en la que se encontraba la mujer en ese momento porque nada más iban por la muerte del bebé. Y pues también el mismo personal del Seguro Social no dejó que pasara. Hasta que bajara el director se hicieron algunas palabras, al final no dejaron que pasara. Y hasta que llegó el servicio médico forense, inclusive el mismo personal del Seguro Social reporta a Seguridad Pública un presunto con acto de agresión en el seguro. Cuando llegan los policías municipales, la familia les explica cuál es la situación y los policías se retiran del lugar. Edida, hay que seguir muy de cerca este caso. La familia está ya demandando ante instancias judiciales, ¿no? Así es, nosotros extraoficialmente tenemos que son al menos dos enfermeras y dos médicos los que estarían incluidos en ese... Pero no todos ellos suspendidos. El Seguro Social no ha dicho... No, el Seguro Social solamente ha dicho que se ha suspendido al personal, no dice... En general y... O sea, sigue la falta de transparencia, la información... Así es, porque inclusive no informan tampoco las omisiones que tuvieron porque si había personal, si no había personal. Y por qué no se tomaron las precauciones, en el caso de que no hubiera personal para atender a esta mujer y a su bebé. Muy bien, Edita, te agradezco mucho el reporte y buenas tardes. Aquí lo dejamos ya. Buenas tardes. Buenas tardes.